Momento del Tipe Rombandita Pueblera Si andan por la zona de Coapa, aquí sobre Miramontes y Calzada de las Bombas Vengan a estacionar su coche a un estacionamiento que está sobre Calzada de las Bombas Es 40 pesos tiempo libre Entonces si andan buscando o si van a hacer algo en Plaza Miramontes Acá en Galerías, en algunos de los lugares que están cerca O en algunos que ya hemos visitado Les va a caer súper bien, solamente 40 pesos tiempo libre Ahí está el Tipe Rombanda Yo soy Luis Arteaga, no olviden suscribirse No olviden darle like, compartir Pásensela de pelos por donde puedan Y si es Puebleando Mejor Hasta la próxima